hola qué tal bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal mundo tv show donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones así que mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo murió boki tras ser avaliado en la soledad de moca lamentablemente perdió la batalla por la vida el joven joan rodríguez alias boki este fue herido de bal en un confuso incidente el hecho sucedió en el sector de la soledad hasta el momento no hay persona apresada boki se encontraba interno desde hace par de días en un centro de salud de la ciudad la policía nacional investiga este lamentable caso para dar con los responsables mientras que los lugareños opinan que pudiera tratarse de un ajuste de cuentas bueno señor esto cada día se pone peor ahora le quitaron la vida a ese joven supuestamente por ajuste de cuenta bueno esto no se sabe dónde vayas a parar cualquiera que sea su opinión sobre este lamentable hecho déjenme saber en la caja de comentarios porque su opinión cuenta un presunto delincuente muerto y un herido tras intentar asaltar a un cabo de la policía en santo domingo este delincuente murió y otro resultó herido luego de que esto intentaran asaltar a un tacita que resultó ser un cabo de la policía nacional que realiza este tipo de servicio de transporte en su tiempo libre en un hecho ocurrido en el sector los corrales del este en santo domingo este la información precisa que el conductor y cabo de la institución ronaldo isidro rosario marte de 33 años de edad recibió la solicitud de tase a través de una aplicación móvil para estos fines por parte de wilme joel rodríguez os hizo y dos adolescentes de 14 y 16 años incluyendo una fémina en el distrito nacional para que lo llevara hacia la calle coral del sector antes mencionado continuó el reporte indicando que cuando había llegado al cistado destino el menor de 16 años quien estaba sentado detrás del conductor sujeto al alistado policial por el cuello bajo amenaza de cuchillo mientras que rodríguez quien estaba sentado en el asiento del copiloto le despojaba de su pertenencia fueron en esa circunstancia en que un momento de descuido de los malhechores el agente forcejeó con los atracadores y logró sacar de entre sus piernas un arma de fuego que llevaba con el cual hirió a un brazo a uno de los menores y dispararle al adulto wilmer rodríguez que resultó muerto al instante este lamentable caso está siendo investigado y se espera la determinación en las próximas horas para que así el ministerio público estableza la responsabilidad de cada uno es muy triste y muy lamentable que la mayoría de los jóvenes se estén dedicando a delinquir a como salió herido uno de los menores y uno muerto que hay dios mío yo no sé oye 16 años que de todas tienen un futuro por delante y lo que quieren es el dinero fácil no quieren trabajar cualquiera que sea su opinión sobre este lamentable hecho déjenmela saber en la caja de comentarios porque su opinión cuenta no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones porque así se mantienen al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo muchas bendiciones y nos vemos en un próximo vídeo